este es un vídeo que redefinirá las bases de youtube porque porque les cuento algo compañeros míos daimendel no tiene ganas no tiene ganas de seguir con este contenido obsoleto suyo tiene ganas de volver en cámara tengo ganas de volver en cámara 3 ganas de ser boludeces y chuparte un buen culo y poder decirlo en cámara pero no me lo disanque sí lo que dijo y después de la tomo para ser un vistazo y también en el tiene ganas de hacer un vídeo diferente a mí como espontaneidad espontaneidad es un momento hoy me pinta me me pinta mucho hacer una pose de yoga vamos a hacer una pose de yoga hacemos una pose de yoga porque se me ocurrió recién no pensé nada para este video estamos acá y lo vamos a hacer y de última si tengo futuro como youtuber me gustaría que lo comenten así yo tal vez que me haga unos pesos así que bueno la idea de este video principalmente es la siguiente hacer que Dai pueda hacer un video sin pensarlo demasiado ¿se entiende? vamos a dejar la cámara ahí y vamos a hacer las cosas que hacemos cuando estamos juntas cambio de contenido cambio de contenido cambio de identidad no vean este video porque va a ser malo cambio de identidad rotundo rotundo de cero de cero hola hola soy Dai Mendel ¿el titulo? claro esta es Dai Mendel tenemos que hacer la literatura ya puedo perdón Marquez perdón Marquez Marquez si estaba viendo este video vamos a hacer esta pose a ver a ver a ver vos sos la que se pone de espaldas claramente porque yo voy a lanzar todas las empanadas te lo juro por Dios no lo puedo hacer tan recta no puedo estar pero dale si quieres le metemos yo te lo mire a veces ves mirá ahí estoy recta o que onda? si se ve ah uuuh bueno me he quedado en la pierna queremos que sea un poco más bizarro pero no tanto ahhh buena buena no yo no pensé que esta sería la dirección que tomara esto por donde le has por donde le has me dejé que arroba la pierna agarrame una 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 no 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 estás repirada no es así boludo te juro lo hago con mi hermana yo se me va a caer tu rodilla y la cachufla y no te voy a morir te lo juro por Dios te lo juro por Dios te lo juro por favor te lo juro va va No, 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 algo está funcionando, no me amas. Si la parte tenemos el joy en el colegio, se ve como si nos rompe. Un pequerro. ¿Qué hago yo? ¿Vos hace un fútbol que vas a hacer? ¡Como que salto, salto, salto! ¡SALTO, SALTO, 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 SALTO! No me he quedado De vuelta, de vuelta Esperá, espera, espera, agarra No, te rompeo, no te lo rompeo Ay, ay, no te lo rompeo No se, no te lo rompeo ¡Es mi chata! ¡Mi chata! ¡Mi chata! No, de vuelta, de vuelta Esta si va a funcionar ¿Sabes que yo le busqué la técnica? La gana se tiene que poner así de Z de acá abajo Vos ya te tenés que poner en esa posición, ¿me entendés? y yo te pongo los pies en los hombros y después vos te levantás Ok No me toques la toquicia No me toques la toquicia Yo me pongo sola Yo me pongo sola Yo me pongo sola Yo me pongo sola Ahí va 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 Y ahora te levantas Me empujas Me empujas Me gusta el culo En la nariz No se puede No se puede Podemos probar otra No Tenemos que hacer la tarea de literatura Así que la vamos a hacer en video Porque no Te cambiaste las medias Si Están buenas Pero son estas son para dormir No Son las mismas Que chiquitos pies Mira Alta pata boludo O la de Jose O la de Jose Ah la se ha robado todo Mira Dice Realizamos el tema Arborio Con los siguientes personajes D-Zoom, Stephen Albert, Sue Penn, Victor Robert, Richard Madden y El Jefe Intentando Intentando Donde esta la azurra Que le gusta el zoom ¿Qué es el argumento del cuento? En un momento Casi se apuñalo Me apuñalaste un poquito mucho Y en un momento No se quien me dijo que Si no lo podias hacer en computador así En cartulina Si ¿Qué? Boluda agarras Y decís Zoom ¿Como se llama? Zoom Bueno Zoom ¿Dónde está la boca aquí? Zoom 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 Lo pones primero Y pones Espía chino en Alemania De... Eh... No, eh... Tuqui, 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 tuqui Trabaja para el jefe Su compañero fue matado por Lecha Que otro Más de... Y vas a hacer eso en computadora Saquen Tu... Hacen ¿Lo haces con un Prezi? No se manejar Prezi Pero lo haces con un Prezi Vos sos la que evita videos de Youtube ¿Por qué no podrías? En serio me estoy haciendo Y si no pones leche Muéstrenme Que carajo estén haciendo Por ejemplo, ahora Un buen contenido sería que te pones... No, te pego una piña A ver A ver... Ay no, me da eh Y si te lo pongo yo... No, 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 no Ay Ah, no, porque sabes que... Uno es más largo que el otro Y cuando este ya me llega al cerebro Este recién está entrando Pero así Pero así Vamos a ir a regalar No duele tanto Se me está poniendo la violeta No para las pretes Pero le queda muy fin A ver qué anda ¡Ay que lindo! Lo compré yo Y hacemos un precio entonces Hacemos un precio Yo te digo, esto Hay cosas que vos podés llegar a rescatar y hay cosas que no, pero ponele que en un momento vos decís, tipo, bueno, me pongo ahí con la lámpara y lo único que hago es hablar ¿Por qué no me salen esas cosas? ¿Por qué no? Ponele que digas, tipo, story time ¿Entiendes? ¿Pontás una historia graciosa que te ha pasado? ¿Cuál fue la cosa más humillante que te pasó? En tu vida Y, pero humillante en otro nivel, humillante que te cause gracia ¿Me entiendes? Humillante tipo story time Ponele que yo, mirá Vamos a ponernos en la lámpara Cada uno va a tener su momento de hablar Bueno, acá hay Mendel un año después de que se filmó el video Quiero decir que ahí terminó Nunca se siguió porque aclaremos, nos hemos juntado a hacer la tarea de literatura Ni idea Y la anécdota que estaba por contar mi querida amiga Lola, no me la quiere pasar ella porque dice que le da mucha vergüenza Y todo el video no Raro Pero no importa Acá terminó el video Espero que les haya gustado este video de Random Y nada, nos vemos en el próximo Piu Piu Piu